Y como iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que te ha puesto en ti Cuando me lo que yo en ti querí Es lo mejor, el buen día y lo vas a hacer Es lo de aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me lo amé Con tu amor No, 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 no Es maldito O sea, es lo mejor No, 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 no No, yo en ti voy a pasar ¡Suscríbete al canal!